Hola, hola, muy buenos días chicas, ¿cómo están? El día de hoy es bien temprano y me voy a maquillar con ustedes ya que tengo un evento con mis hijos el día de hoy de su campamento y quiero compartir este maquillaje con ustedes. Miren qué hermosa paleta armé. Estas chicas armé estos colores, dos rubores y seis sombras. Los rubores que tengo aquí es el Shine Blush y el, si no me equivoco, el Golden Copper. Ese color hermoso que tengo aquí y esta sombra aquí les voy a dejar los nombres de la sombra si no la reconocen, pero aquí se los voy a estar poniendo en la pantalla. Esos seis colores de sombras y he estado trabajando con esta paleta. La armé chicas y quiero compartir con ustedes lo que ya me apliqué todas mis cremas. Ya tengo hidratadas mis cremas, tengo ojeras, no he dormido bien. Pero bueno, me apliqué solamente el primer en todo el párpado. Yo ya me lo apliqué en estos momentos, pero bueno, vamos a aplicar un poquito más. Ya se me está terminando. Este es un primer, una prebase que ayuda a que tu maquillaje te dure más tiempo, tus sombras y es lo que yo voy a hacer el día de hoy. Bueno, ya lo había hecho chicas, esto realmente ya lo había hecho. Es una cremita, pero es blanca chicas, pero mucho me pregunta que si queda blanco. Y no chicas, no queda blanco, se difumina con el dedito muy bien, se presta. Y lo que hace, bueno, le da duración a tus sombras. Y la pigmentación me encanta con esta prebase de Mary Kay que tiene para los ojos. Yo lo aplico en todo, en todo, en todo mi párpado móvil. Incluso a veces me lo aplico en las cejitas chicas también. Cuando me voy a aplicar sombra en las cejas o lápiz, también me gusta aplicármelo. Y en esta partecita también me gusta aplicar cuando voy a usar una sombra. Porque le da pigmentación y te dura mucho. Esta pequeñita base te dura bastante tiempo porque es solo una pequeña cantidad. Lo que utilizamos. Y ya después de aplicarme mi humetante. Aquí tengo mi prebase del rostro. Lo vamos a hacer de una vez. El día de hoy. Mi prebase del rostro, chicas, yo solo lo aplico en la zona, en esta, para disminuir los poros y también le da duración a mi base. Aplicamos la CC Cream. Yo la utilizo en el tono Medio Too Deep. Y lo mezclo con mi base. 210, recuerden. Esta combinación me está gustando mucho. Y solamente me aplico una pequeña cantidad de las dos bases. Y con mi brochita vamos a difuminar todo muy bien. Rapidito. Esto ya lo hemos visto, así que no les voy a explicar mucho esta parte. Solamente les dejo saber que los combiné. Después de haberme aplicado toda mi base, chicas, me puse el corretor Under Eye. Y me puse mi corretor Light Beige. Ese es el tono que estoy utilizando. Y lo comienzo a difuminar muy bien. Con la esponjita que tuvimos de edición limitada. Para iluminar esta área. Después de ponerme mi corretor, chicas, voy a usar los polvos prensados que tenemos aquí. Y estoy combinando el Ibori 2 con el Beige 2, si no me equivoco. Este. Aplico primero el Ibori y lo aplico en esta zona solamente, de abajo de mis ojos, para sellar el corretor. Y luego mezclo este con este y lo aplico en todo mi rostro. Los dos. Para sellar todo mi maquillaje. Y este lo estoy utilizando con la brocha de polvo. Y así lo sellamos todo. Un poquito en las orejas también. Y listo. Y ahora voy a utilizar el rubor, el Golden Copper. Que es este, es de colorcito muy bonito. Así que vamos a agarrarlo con la brocha 3 en 1. Y comienzo a aplicármelo. Miren que bonito da este colorcito. Me ha estado gustando mucho el Golden Copper. Por el tono de mi piel. Y este colorcito me ha encantado utilizarlo. Y lo subo un poquito acá para que se vea como que va saliendo naturalito. Y me gusta aplicarme un poquito acá. Como no me voy a contornear el rostro. Así que me gusta hacer este pasito. Para que se vea algo más. Y listo. Miren como se mira este colorcito. Si ustedes no lo han probado, el Golden Copper. Para el tono de mi piel. Si tú eres un tono similar a mi piel. Pruébalo. Te va a encantar. Ok chicas. Le bajé un poquito a la luz. Porque como que sentía que se miraba muy claro. Ya le bajé un poquito a la luz. Y ahora chicas. Con esta misma paleta. Como ven ustedes aquí. Me voy a utilizar para hacerme mis cejitas. Y la que voy a utilizar. Es el color expreso. Que es este. Que es un color mate. Y lo utilizo con mi brochita. De las cejas. Y primero me peino. Este paso ya lo han visto muchas veces. Así que me lo voy a saltear. Para que no se haga tan largo el video. Pero solo le quería dejar saber. Que es con la sombra expreso. Chicas. Ya me terminé de hacer mis cejas. Y después de terminar. De hacerme mi ceja. Con la sombra expreso. Utilizo mi gel. Y solamente le doy forma. A los vellitos. Y listo. Es todo lo que hago. Y así quedaron. Ahora vamos a trabajar rápidamente. Los ojitos. Y me voy a ayudar con. Esta sombra que tenemos. Le quito cualquier es eso. De sombra. Que tenga. Y es la más reciente. Que tenemos aquí. En Estados Unidos. Y es esta para difuminar. El ángulo es más grande. Que la otra pequeñita. Como esta. Que tenemos en el libro. Y me encanta esta. La más grande. Y voy a utilizar la primera sombra. Va a ser la Cinnabar. Que es este colorcito. Un colorcito. Café. Tierra. Y esto lo vamos a aplicar. En todo. Nuestro. Ojito. No sellé los párpados. Es lo que me estaba dando cuenta. Ahorita. Así que vamos a pasarle una. Rapidito. La brocha. Para sellar. Para que sea mucho más fácil. Al tiempo de difuminar. Y al tiempo de difuminar chicas. Cuando ustedes no sellan. Su párpado. De poner el corretor. O la prebase. A veces. Se hace parche. Al momento de difuminar la sombra. Si no la aplicamos. Entonces me. Enfoco. En ponerla Cinnabar. En esta área. Muy pequeño. Pequeña cantidad. Y vamos a difuminar. Recuerden que es un look. Básico. No tan. Glamuroso. Sino que. Aparte. Es para el día. Agarramos. Sacudimos el exceso. Y me concentro. Esta sombrita. De ponérmela. Más aquí. La Cinnabar. Y si ustedes van viendo. Vamos difuminando. Muy bien. Toda esta área. Es el colorcito. Recuerden. Es mate. El Cinnabar. Es un totalmente mate. Y miren. Que bonito queda. Y la pigmentación. Entonces. Voy agarrando. De pequeña cantidad. Y vamos. El truquito. Ir difuminando. Super bien. Y miren ahí. Ahora. Voy a agarrar. ¿Se acuerdan? De esta brochita. Que venían tres. En la colección. Bueno. Voy a agarrar. Esta brochita. La limpio muy bien. Siempre asegúrate. De que estén limpias. Tus brochas. Y voy a agarrar. El color. Chan y Penny. Que es. A ver. Si ustedes alcanzan a ver. Es este colorcito. Este. Muy bonito. Para esta temporada. Del verano. Chica. Muy bonito. Esta sombra. Y la comienzo a aplicar. De toquecito. Miren. Miren. El brillo que da. El color. Me ha encantado. Para esta temporada. Chica. Esta sombra. Chan y Penny. Muy bonita. Y con la combinación. De esta. Wow. Si ven. Donde me enfoque. En aplicar. Esta sombra. En esta área. Ahora. Le doy la vuelta. A la brochita. Y agarro. El golden gold. Aquí les voy a dejar. El nombre. Como quiera. Por si me estoy equivocando. En los nombres. Y. Esta. Vamos a aplicarla. Aquí. Al inicio. Del lagrimal. Y. Juntando. Con la sombra. Chan y Penny. El gold. Status. Si no me equivoco. Es el nombre de esta sombra. Color oro. Doradita. Muy bonita. Y miren. El contraste. Que da. Aplicando. Tres sombritas. Chicas. Súper rápido. Ahora. Me agarro. Esta brocha. Y agarro. El. Sin navar. Y lo aplicamos. Aquí. Lo subo. Un poquito. Acá. Si tú quieres darle más intensidad. A este maquillaje. Chica. Le puse. Le. Puedes. Aplicar. Todavía. El. Color. Espresso. Que es esto. Pero en esta ocasión. Lo voy a dejar así. Pero te doy esa opción. Por si quieres llevar este look. A otra intensidad. Más. Avanzada. Más profunda. Pero yo lo estoy aplicando. El sin navar. Miren. Que precioso. Así que. Este look. Súper. De verano. Queda muy bonito. Los colores. Llamativo. Así que vamos a hacer el otro ojo. Rapidito. Y ahora regreso. Continuamos. Chicas. Miren. Como se mira el maquillaje. Ya de los ojitos. Con unas pestañitas. Me puse una pestañita. Y solamente le apliqué. Delineador negro. En gel. En esta área. Del lagrimal. Y para borrar cualquier. Residuo del pegamento. También fue lo único. Que le agregue. Después. Y me voy a aplicar. Mi pestaña. La ultimate. En la área. Inferior. De las pestañitas. Para darle un poquito. De volumen. Esto también es opcional. Chicas. Si se quieren poner pestañas. Ya saben. Que siempre les doy eso. Opcional. Si lo quieren. Si no. Solamente lo dejan. Más naturalito. Y con las pestañas. Y una máscara de pestaña. Eso es suficiente. Para. Las chicas. Que no les gusta usar. Pestañas postiza. Ahora. En los labios. Chicas. Solamente me voy a aplicar. El color. Dark chocolate. Es un color. Oscurito. Ese colorcito. Me viene quedando. Es. Recuerden. Dark chocolate. Es el tono. Más oscurito. Que tenemos. Pero no lo voy a dejar así. Me voy a aplicar un brillito. Y este brillo. Es. El beach. Bronze. Este colorcito. Muy bonito. Y me lo voy a aplicar encima. No quiero los labios mate. Recuerden. Que si solo aplicamos. El delineador. Te da un acabado mate. Totalmente. Pero. Yo quiero con brillo. Entonces vamos a usar. Este beach. Bronzer. Miren. Miren como se mira. Siempre limpio la brochita. Antes de meter. Queda muy bonito. Me gustó esta combinación. Chicas. Así que espero que también a ustedes. Les haya gustado. Y ya terminamos. Vamos a aplicar nuestro fijador de maquillaje. Y. Es todo chicas. Miren como se mira. Un look. Para esta ocasión. La temporada de verano. Me gustó la combinación de las sombras. Recuerden. Solamente utilizamos tres sombritas. Y este fueron los resultados. Que dieron. En este look. De los ojitos. Así que. Me despido. Ya mañana. Nos vemos. Allá en el seminario. Chicas. Todas las chicas que son. Seminario. Seminario Esmeralda. Recuerden que yo soy. Seminario Esmeralda. Mañana ya. Vamos a estar. Allá en Dallas, Texas. Así que. Por allá las veo. A todas las chicas. Del seminario Esmeralda. Y con esto. Los dejo. Chicas. Saludos y bendiciones. A cada una de ustedes. Hasta pronto. Saludos y bendiciones. 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 Saludos y bendiciones.